Muy bien Moreno, aquí están las ganancias, vamos a repartirlas Muy bien Patrón Uno para mí, ninguno para usted ¿Cómo? Dos para mí, nada para usted ¿Qué? Tres para mí Pero Patrón Cero para usted Patrón Cuatro para mí Basta, basta, basta Patrón ¿Cuál es el problema Moreno? Esto está mal Mal ¿Pero cómo que está mal? Esto está estupendo Moreno Globalizan, privatizan, todos los derechos lo requisan Y aquí nadie se escandaliza, ya que la tele lo normaliza Corporaciones monopolizan Como los ojos aterrizan No necesitan verifisas Y van a comprar todo lo que pisan Aire, agua, mar y tierra Chile perdiendo con la guerra Como los piratas matan Ataca, matan, dan y acaparan ¿Vos crees que pagan? ¿Crees que algo nos regalan? ¿Crees que les importa? Que si no paran el planeta Cada Pascual arma Río cruce A una nativa se reduce Cobre y madera que altera nuestra Se remata ante esa extranjera Los hijos de guerra tienen corazón de piedra Mueren obreros No se les mueve ni una ceja Quien vigila ya tiene su tienda Cuida a sus niños y hace su cena Quien construye sus edificios y su carretera Mierda Ganan millones, pagan miseria Es mi flexibilidad laboral Igual la escravitud moderna Hay dos educaciones según tu bolsillo Una para todos nosotros y otra para los ricos Y la calidad depende de la demanda y la oferta Luego la crueldad no me cae a mí Saca tu cuenta El Estado se jibariza Y el mercado se beneficia Se desomanos abandonados a su suerte en este país De codicia y malicia Podría encontrar mejor Maravilla del capital Paraíso finca Y un pueblo de rodillas En su silla de emperador Río escondido Terrible tío No se asoma ni por tal jagasa Ni por tío Tremendo lío que nos han metido Dicen que se acabó la historia Vos estáis en grupión A cuánto está el dólar A cuánto está el cobre A cuánto está la vida Y el trabajo de los pobres A cuánto está el dólar A cuánto está el cobre A cuánto está la vida Y el trabajo de los pobres A cuánto está el dólar A cuánto está el cobre A cuánto está la vida Y el trabajo de los pobres A cuánto A cuánto A cuánto A cuánto A cuánto a cuarto, 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 a